Tu Gobernación Informa Bienvenidos a Tu Gobernación Informa En esta oportunidad nos encontramos en Zamaipata que significa descanso en las alturas Desde este lugar histórico les presentamos nuestros principales titulares Hoy en Tu Gobernación Informa El Centro Nueva Vida Santa Cruz en Vicruz festejó su primer aniversario desde que la Gobernación inauguró el predio de rehabilitación que ahora cuenta con 43 jóvenes que cumplen su sentencia La jornada fue celebrada con fútbol, festival de teatro y un almuerzo de confraternización Rubén Costas entrega sistema de agua en Villa Enconada Hasta esta comunidad del municipio de Cotoca llegó el Gobernador para inaugurar un tanque elevado un pozo de agua, tuberías, red matriz y distribución de agua para todas las viviendas del lugar Boyuive recibe equipamiento quirúrgico y recursos para pavimento En este municipio la Gobernación Cruceña entregó la sala de quirófano y ampliación de las salas de laboratorio y reposo Además se firmó un convenio para la pavimentación de calles y avenidas Envían alimentos y medicamentos a cordillera La Gobernación Cruceña desplazó hacia Cuevo y Boyuive 7 camiones con 600 quintales de alimentos básicos y 80 toneladas de forraje para ganado Además de medicamentos destinados a los comunarios que presenten enfermedades ocasionadas por la sequía Rubén Costas entregó el reconocimiento a un burubicha cuña El Gobernador Cruceño entregó esta distinción que en castellano significa mujer líder a 12 damas de nuestra sociedad por su aporte al crecimiento y desarrollo de Santa Cruz y del país Todo esto en detalle a continuación Los invitamos a ver el sector, la nota del día El Centro Nueva Vida Santa Cruz, CEMBICRUZ cumplió un año desde que la Gobernación abrió las puertas a dos primeros internos quienes actualmente son 43 jóvenes que cumplen su sentencia con terapias ocupacionales y talleres de superación personal El aniversario fue conmemorado con una jornada de fútbol con exjugadores de la Academia Tawichi festival de teatro y un almuerzo de confraternización El venir acá es un cambio rotundo realmente Yo me vine en Palma Sola porque estaba destruido, estaba acabado en realidad no valoraba mi vida ni la vida de mi familia y poco a poco mi familia se fue alejando porque yo más me sumergí en las drogas Mi familia, mi esposa, mis hijos viven de que yo era una persona muy talentosa y que podía hacer muchas cosas Aquí he aprendido a hacer, aparte de las artesanías me gusta lo de la granja estoy también, sé un poco de agronomía y estoy pensando meterme a la piscicultura que van a hacer aquí Él dice que está bien, está bonito y dice que lo tienen bien, que le dan polera, que le dan chor que están jugando julbo y que están haciendo su maizal de, ¿cómo se llama? de sandía, están criando pollo Estamos bien porque está bien gordito, ahí llegó flaquito Flaquito ha llegado, hoy está tan gordo Hace un año que nuestro gobernador Rubén Cotas Aguilera abrió las puertas a este centro este centro para ofrecer un futuro mejor a toda esta juventud que en un momento se equivocó, ahora se le están dando todas las condiciones Él ha instruido que se siga invirtiendo en este centro y ahora estamos viendo los resultados están teniendo la posibilidad de estudiar técnicos medios, técnicos superiores en las diferentes ramas que podemos ver técnicas aquí hemos visto talleres de hamacas donde ellos ya están aprendiendo algunas manualidades que les pueden seguir más allá después que cumplan su existencia que sea una labor laboral y puedan tener herramientas para insertarse a la sociedad también vemos todo el tema de la agricultura tenemos aquí sembradíos de las huertas de todos los vegetales, frutas entonces ellos están permanentemente trabajando Permítanos hacer una breve pausa y enseguida retornamos con más de la programación Ya volvemos con tu Gobernación Informa Decide vos que antes la mitad de los cruceños caminaba kilómetros para conseguir agua de ríos y atajados Desde la Gobernación hemos llevado agua potable al 98% del departamento El agua es salud y vida Rubén, siempre con vos Hay sueños y anhelos cumplidos y hoy gracias al modelo autonómico los pequeños productores de Comarapa cuentan con una planta procesadora de leche y un mercado campesino que fortalecen al sector ganadero y agricultor Además, con la inauguración del Puente Toro Muerto en Seipina mejoramos las condiciones de transporte distribución del sector productivo conectando los mercados de Santa Cruz y Cochabamba Obras que hacen posible que el progreso llegue a todas las familias bolivianas Gobernación de Santa Cruz Rubén, siempre con vos Continuamos con tu Gobernación Informa Es momento de presentarles el sector Frutos de la Autonomía Un espacio que refleja la gestión de la Gobernación en las 15 provincias del departamento Frutos de la Autonomía Hasta la comunidad Villanconada Distante a 5 kilómetros del municipio de Cotoca llegó el Gobernador Rubén Costas para entregar un sistema de agua que está compuesto por un tanque elevado un pozo de agua que produce 7.000 litros por hora tuberías, red matriz y distribución de agua para todas las viviendas de esta localidad Le agradezco y le vamos a dar apoyo están de acuerdo para que siga más gobernador y para que siga más adelante hasta la presidencia más después va a llegar Es un lujo tener alianzas como las que tenemos con la Gobernación y con los municipios de Santa Cruz Rubén, parafraseando un eslogan tuyo Nosotros solamente somos intransigentes con la pobreza Nosotros no sabemos de colores políticos sabemos de trabajo de luchar por la gente y de erradicar la pobreza Hablamos con el compañero Rubén Costas y él se comprometió a hacer el pozo de agua y por intermedio también de la gobernación nos contactaron con esta fundación APEC que se comprometió a hacer la construcción del tanque elevado y hacer la red matriz para todas las familias de aquí de Villenconada Había mucha gente que no creía por temas políticos decían no, nunca lo van a hacer le van a fallar son mentiras y esto es una realidad En el 2006 cuando ingresamos como primer prefecto elegido por ustedes teníamos un 45% de cobertura de agua quiere decir que más de la mitad del departamento no tenía agua potable y que hoy cuando estamos llegando arriba del 96 97% quiere decir que falta muy poco para cumplir ese sueño que nos trazamos de que todo boliviano boliviana que viva en este departamento que tenga ese servicio yo quería estar acá con ustedes esta noche y transmitirles de que estamos para servirlo y agradecerles profundamente de que hayan confiado en mí de que hayan votado por mí y que me hayan permitido servirles y me comprometo además a no defraudarlo y a seguir trabajando hasta el último día para mejorar las condiciones de vida para luchar contra la pobreza y para que ustedes tengan un mejor futuro como lo merece nuestro hijo y como lo merecemos todos los bolivianos muchas gracias Bolluive creció gracias a la autonomía los pobladores de este municipio ya no tendrán necesidad de viajar a la ciudad para recibir una atención médica con intervención quirúrgica gracias al equipamiento de una sala de quirófano y la ampliación de las salas de laboratorio y reposo que entregó la gobernación cruceña asimismo se firmó un convenio para la pavimentación de las principales calles y avenidas por un valor de 4.2 millones de bolivianos bueno el beneficio que nos va a traer la construcción de este ambiente que es la sala de quirófano es para la población se ha ampliado aparte de esto se han hecho dos ambientes que son ambientes de aislados venimos de inaugurar el quirófano en el hospital Fray León Biagini equipado y también con personal contratado y somos la única gobernación ni siquiera al gobierno nacional que destina el 30% de su presupuesto para salud justamente porque ustedes son los más importantes que tenemos y con las realidades departamentales que se le otorga Bolluive hemos podido ampliar el hospital hemos podido construir la barda perimetral y hoy hemos inaugurado una sala quirúrgica para que justamente su población pueda gozar de este servicio para que no se ponga en riesgo su vida cuando se tenían que trasladar de aquí a Camiri para poder ser operados pero requiere también Bolluive y para que la atención en salud sea adecuada también una pavimentación frutos de la autonomía hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con más de tu gobernación informa ya volvemos con tu gobernación informa de Citebo que los caminos y carreteras son desarrollo y progreso por ellos transportan productos y sueños desde la gobernación hemos construido el doble de caminos que antes había en el departamento Rubén siempre con vos para lavar no íbamos a traer de la laguna pero es un sufrimiento ya nuestras mujeres ni nuestros hijos o hijas ya no van a traer agua del pozo ya tenemos la facilidad se levanta y ya no más agarra su brief y listo a cocinar y a lavar gracias a esa persona que se preocupa por nosotros y esa persona es don Rubén antes la mitad de los cruceños caminaba kilómetros para conseguir agua de ríos y atajados desde que Rubén asumió la gobernación hemos llevado agua potable a casi todas las comunidades del departamento el agua es salud y vida Rubén siempre con vos continuamos con tu gobernación informa continuamos con el desarrollo de las informaciones la gobernación cruceña desplazó hacia Cuevo y Boyuive siete camiones con cerca de 600 quintales de alimentos básicos de la canasta familiar además de 80 toneladas de forraje para ganado asimismo una comisión de salud con medicamentos en mano y 100 mil tabletas potabilizadoras de agua se dirigió a ambos municipios para atender a los pobladores que presenten alguna enfermedad ocasionada por la sequía son siete toneladas de alimentos que están saliendo para suplir a mil familias estamos saliendo con tres brigadas médicas con 50 mil bolivianos en medicamentos y 80 toneladas de forraje para el sector productivo también para asegurar ya tenemos con la planificación vamos a tener 36 cisternas trabajando con todo lo que estamos previendo en este año para asegurar este elemento vital de consumo tanto para el sector humano como el sector productivo tenemos la instructiva al gobernador Rubén Costa Aguilera de poder atender a todas las familias afectadas en el departamento a todos los municipios que van a llegar su documentación que tengan estos problemas de sequía siempre se han dado prioridad en el gobierno departamental y eso es lo que se está haciendo vamos a atender a cada uno de ellos las brigadas médicas van a estar en situ en todas las comunidades para asegurar también la salud en estos lugares donde ha faltado agua son 14 los municipios que han sido afectados que han hecho llegar su declaración en emergencia son Lagunilla Gutiérrez Camiri Charagua San Antonio Lomerío Boyuy Beltrigal Cuevo San Miguel Saipina Quirucilla Papagrande San José y Cabeza que son los últimos dos municipios que se han sumado también haciendo llegar su documentación respectiva en Cordillera ya hemos terminado las evaluaciones correspondientes son 20.000 las hectáreas afectadas donde el 85% es de maíz y el resto de frejol que afecta la seguridad alimentaria en la zona eso es lo que se está supriendo desde el gobierno departamental para que no existan estas estabilidades se va a asegurar todas las dotaciones correspondientes la gobernación cruceña siempre apoyando y reconociendo a las mujeres por soporte al crecimiento y desarrollo de Santa Cruz y del país hizo entrega de la distinción denominada Burubicha Cuña que en castellano significa mujer líder el gobernador Rubén Costas fue el encargado de galardonar por tercer año consecutivo a 12 damas de nuestra sociedad en distintas categorías es el momento en que debemos simbólicamente empezar a luchar en las calles en las plazas en el hogar en el trabajo en el parlamento en todos los escenarios donde la mujer se mueve empezar a exigir el respeto a nuestros hijos el respeto a nosotras mismas el respeto a nuestros esposos y el respeto a nuestro pueblo hoy realizamos el reconocimiento por Burubicha Cuña esto en justo homenaje a las valerosas mujeres que reciben esta distinción representando el esfuerzo la dedicación el valor y la superación de todas y cada una de las mujeres bolivianas siendo un gran honor para este servidor público entregarle esta medalla desde la gobernación el compromiso firme e inclaudicado de buscar la equidad de género para lograr una sociedad más justa y más armoniosa nos despedimos de tu gobernación informa desde Samaipata gracias por habernos acompañado tu gobernación informa suscríbete suscríbete suscríbete